hola chicas y chicos como están estamos en la tercera parte de nuestra visita a la casita de tucumán vamos a conocer todas las transformaciones que ha tenido el salón de la jura de nuestra independencia a través del tiempo esos cambios esas transformaciones tienen que ver con la mirada de la sociedad tanto de la sociedad como del estado con respecto a la historia espero que les guste nos vemos comenzamos por la primera imagen que es la más antigua que muestra la sala del juramento cuando la casa era correo esta foto está fechada del año 1893 e igual que las siguientes dos fotos pertenecen a la sala de la jura cuando la casa fue correo en 1897 vemos la pared noroeste y en el año 1900 podemos ver una imagen de la pared suroeste ya en 1910 en el centenario de la revolución de mayo se agregan muebles y retratos de los congresales ya empieza a haber los primeros cambios importantes en 1916 en la imagen se pueden ver las ofrendas por el centenario de la declaración de la independencia ya en 1920 los techos dejaron de ser originarios se habla que es de la época del templete donde se destacaba la arquitectura renacentista en 1930 en la pared norte del salón continúan los mismos retratos y la silla histórica en el año 1943 que es el año de la reconstrucción se incorpora una copia del acta de la independencia en bronce y dos sillas más en el año 1959 se integra una mesa para la representación de la escena independentista los empleados y comitivas podían fotografiarse en el lugar en 1961 la mesa se incorpora de manera definitiva en el año 1970 se modifica la ubicación de algunos retratos y se incorpora una tarima para darle mayor presencia y destacar la escena en 1973 se incorpora un crucifijo sobre un cortinado rojo sostenido por un docel sobre la mesa se coloca una biblia en 1986 vista del salón desde afuera podemos ver en la foto como si estuviésemos parados en la arcada de la entrada la escena recreada por el docel el crucifijo y la biblia estuvo varios años en exhibición en 1993 a la escena que ya habíamos visto del docel y el crucifijo se sumaban macetas y eventualmente la bandera nacional en 1999 se mantiene la misma escena como siempre destacando el concepto religioso en el año 2001 se comenzó a hacer una exhibición que duró poco tiempo de maniquíes de los congresales en el 2009 se retira el docel la iluminación resalta la escena y se limita el acceso para conservar el piso original en 2015 se retira la tarima y se suman dos sillas más en el año 2016 por el bicentenario de la declaración de la independencia se realiza una proyección digital del escudo del congreso en reemplazo del crucifijo y lo que podemos ver hoy en día en la sala es que en la pared del fondo detrás de las sillas se proyectan imágenes que generan un ambiente cálido agradable como si estuviésemos ahí en ese momento en el momento de la jura es muy interesante poder ir a visitar este lugar y si hoy en día hay una alfombra podemos llegar hasta hasta las actas para poder leerlas podemos llegar sin tocar lógicamente la mesa y las sillas está todo acordonado sobre siempre caminando sobre una alfombra para no tener contacto con el piso porque destacamos que el piso es original llegamos al final de este maravilloso recorrido aprendimos un montón ustedes sigan acá en mi canal en silvina en vacaciones